Te queríamos mostrar también la nueva incorporación de instituto en una alianza con la marca italiana Givova. Estuvieron presentando la nueva camiseta del club que, bueno, algunos fanáticos se elegirán como regalo para esta Navidad. Estuvimos conversando con el presidente Juan Manuel Cavaliato y también con Jorge Malvernat, quien es el representante de la marca italiana en Argentina, y esto nos decían. Una alianza estratégica como club. Son una marca que están creciendo en el continente, son una marca que se están expandiendo del fútbol y nos eligieron por la gran cantidad de disciplina, como dijo Jorge recién en la presentación. Creo que nos vamos a hacer bien mutuamente. A nivel deportivo se puede decir que Instituto Sierra 2023 como uno de sus mejores años, teniendo en cuenta lo que ha sido el campeonato sudamericano de básquet logrado y la permanencia en la primera nacional del fútbol argentino? Es medio duro decir el mejor año porque en el 2022 nos tocó el ascenso después de 17 años, nos tocó ser campeón en la liga nacional. A mí me cuesta decir cuáles son los mejores años. Nosotros trabajamos para que Instituto siempre esté en primeros planos y para cumplir los objetivos que creo que allá por principio del año 2023 dijimos que en el Vasco íbamos a clasificar seguro una copa, que íbamos a tratar de ganarla porque los premios nacionales ya los habíamos obtenido y que en el fútbol teníamos que mantenernos después de mucho tiempo y creo que hemos llegado a buen puerto en los dos grandes objetivos del año. Los clubes como sociedades anónimas o empresas, ¿cuál es la opinión de Instituto al respecto? La opinión de Instituto es que somos un club. La opinión mía de Juan Manuel Caballeto creo que ya la expresé. No tengo ideología política con nadie, como quisieron involucrarme en algún momento de un lado o del otro. Siempre voy a defender los clubes porque acá nací, me crié en un club. El Instituto es una gran demostración que siendo club se pueden conseguir grandes objetivos y peleando con grandes equipos. Así que creo que ya le di en su momento la opinión y para mí es un tema terminado. Manuel Bernat, ¿qué significa Chivoba en Italia y qué significa Chivoba en Argentina? Bueno, Chivoba en Italia es una marca napolitana, está en Pompeya, a la vela del Vesuvio. Chivoba viene del nombre del dueño, que se llama Giovanni Acánfora, ahí nace la palabra Chivoba. Es una empresa muy grande, tiene 20.000 metros cuadrados de superficie, 50 millones de euros en stock y 150 personas trabajando. ¿Y en Argentina qué significa y qué deportes y además indumentaria deportiva están ofreciendo? Nosotros hoy en Argentina tenemos ahora Instituto de Córdoba, tenemos a Gimnasia Grima de la Plata también. Estamos negociando otro equipo que lo tenemos en cartera, no lo podemos decir. Y a su vez estamos trayendo botines de fútbol, en sus líneas de futsal, cancha de papi fútbol y cancha de once con tapones, las líneas de finder, ropa deportiva. O sea, queremos hacer una marca con futuro en todo el espectro de lo que es el deporte. O sea, todos los deportes tratar de cubrirlo a través del vivo va, perdón, y la pelota del futsal, que no es poca cosa, ¿no? Estamos renegociando. Que es la más vendida. ¿Y qué significa esto de auspiciar a Instituto en Córdoba? Auspiciar a Instituto, primero, nos beneficia mucho porque es un club con más que actividad futbolística, actividades deportivas, tiene un colegio, sociales. Es un club importante, es un club con un presidente joven, empujante, con ganas. Entonces, nosotros tenemos que lanzar la marca a Latinoamérica en todas sus disciplinas. Instituto es el de guarificado, porque otros clubes son grandes, pero de fútbol. Yo quiero tener todo. Instituto me da todo y un presidente, que yo siempre me río porque es de mi signo, vamos para adelante, canceriano, y vamos a salir con todo. Ojalá lo podamos llevar al título, que sería un orgullo para toda la marca y para todo el pueblo de La Loria. En definitiva, ¿cuánto están facturando en el 2023 en la Argentina y qué crecimiento esperan para 2024? Si te lo digo en peso, hoy no es momento, pero es muy grande. Vamos a facturar más de 150.000 prendas. La venta de Instituto fue muy buena para los primeros seis meses, lo que hemos vendido. Todo Córdoba va a tener la camiseta de Instituto y la ropa. No tienen ni idea los otros clubes, a veces que no, porque Instituto no vende. Vendió muchísimo. Les voy a dar el número. 45.000 unidades de enero a junio vendimos de Instituto a las tiendas deportivas y a la tienda del club. Ahora el consumidor la compra, se repondrá en la segunda parte, o sea que hay muchísimas expectativas de crecimiento con el club instituto.